Hola niños, ¿cómo están? Hoy les traigo un cuento que está aquí, es cortito, y tiene cuatro personajes. Vamos a ver quiénes son y a decir sus nombres. Está el conejo Eduardito y sus amigos. El oso, erizo y ardilla. ¡Algo le sucedió al conejo Eduardito! Vamos a ver qué fue. Así es que voy a contarles el cuento. Un conejo de hielo. Eduardito ha dado un salto demasiado largo. Ha roto el hielo y se ha caído al agua. Patalea con todas sus fuerzas. Chapotea y no deja de moverse. Aunque es inútil. No sabe nadar. ¡Niños! Eduardito el conejo se cayó al agua y no sabe nadar. ¡Pobrecito está chapoteando para no hundirse! ¡Se está hundiendo en el agua helada! Entonces, su amigo, el osito, al ver que tarda en subir a la superficie, empieza a gritar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! El conejo Eduardito se cayó al agua y no sabe nadar. ¡Ayuda! Al momento, llegan otros animalitos del bosque, con cuerdas y redes. Y consiguen pescar a Eduardito. Pero, ¡oh! ¡Está congelado! Eduardito quedó dentro de un cubo de hielo. ¿Ven? ¿Y qué van a hacer ahora? Pues, encender un buen fuego, claro. Así, poco a poco, el hielo se va derritiendo y así, Eduardito podrá volver a ser libre. ¿Ven? En este cuento, un conejo de hielo, estaba el conejo Eduardito, quien se cayó al agua helada y no sabía nadar. El agua estaba tan helada que se congeló alrededor de Eduardito. Entonces, su amigo oso comenzó a pedir ayuda y llegaron otros animalitos del bosque. ¿Quiénes llegaron? La ardilla, el erizo y todos juntos sacaron a Eduardito del agua. ¿Y qué se les ocurrió para poder derretir el hielo? Encender fuego, así el hielo se derrite, se convierte en agua y el conejo Eduardito puede quedar libre. Espero que les haya gustado este cuento y recuerden sus personajes. Digamos los nombres. Conejo, oso, ardilla y erizo. Si no conocía los nombres, los guardo en mi cabecita. Nos vemos en el próximo cuento. ¡Chao!